Entre nosotras Hola amigos, bienvenidos a este su programa de Entre Nosotras. Yo soy Isis Macedo y hoy nos toca dirigir este barco. Como ustedes lo saben, siempre me gusta llevarlos a navegar por todas estas maravillas que tiene el mundo. Que tiene nuestra vida y ojalá que se queden a ustedes que ya nos están sintonizando a través del radio online. Porque estamos transmitiendo desde Chicago para todo el mundo. Bueno, yo no estoy sola, están mis compañeras y ahorita ellas se van a presentar cada una con sus segmentos, con todo lo que traen para ustedes, porque siempre nos preparamos. Y también va a estar con nosotras una escritora más del libro Today's Inspires Latina, volumen 2, Angélica Monroy. Esperen su testimonio, todo lo que nos va a hablar acerca de qué la llevó a estar en este nuevo libro. Le mandamos también saludos a Nancy Rodríguez, a Imelda Rodríguez y a Edna, a nuestra productora, que todas las Rodríguez dieron huelga hoy. Se fueron de huelga. Estas chicas se tomaron muy en serio las vacaciones de Easter y dijeron, ¿por qué no? Me agarro otra semanita. Pero bueno, chicas, pásenla muy bien, ellas están preparando nuevos proyectos para ustedes. Y bueno, conmigo está... Hola, buenos días, soy Anaceli Salazar y buen día tengan amigos, amigas de la radio online. Como cada miércoles nos damos cita hoy, bueno, hoy miércoles, aquí en su programa favorito, Entre Nosotras. ¿Qué sabe qué? Déjeme decirle que lo hacemos con la mejor de las intenciones y esperamos que al final del programa hayamos cumplido nuestro cometido. En mi segmento, les doy una probadita de mi segmento, la semana anterior les traje unos tips o hablamos un poquito de los pies, ¿verdad? Sí, de los pies. Que no le tomamos la atención necesaria. Bueno, pues ahora le traigo un poquito de las manos, el cuidado de las manos y qué podemos hacer. Ya sabe, no traigo algo así como muy científico, pero algo, algunos tips que nos puede ayudar a resolver nuestros detallitos que tenemos en nuestras manos. Bueno, pues no se vayan, espérense para que tomen nota para estas manos de seda. De seda, ese es el eslogan. Y aquí está conmigo también. Soy Daisy Ubran y encantada de estar aquí con ustedes en este miércoles 10 de la mañana en un día soleado en la ciudad de Chicago. Estamos preparando muchísimos temas educativos y de inspiración para ustedes. El tema que voy a platicar el día de hoy va a ser las emociones y el éxito. Va a estar muy interesante y va muy de acuerdo con nuestra invitada, Angélica. Y aquí estoy. No, pues encantadas. Estamos completitas. Bueno, medio, medio completitas. Ya saben ustedes que nos dieron huelga a la Rodríguez. Pero bueno. Pero aquí estamos. Muy contentas para traer lo mejor para ustedes. Y como ustedes ya se dieron cuenta, bueno, ya nos están viendo por YouTube. Porque también tenemos seguidores en YouTube. A lo mejor no nos están viendo directamente hoy en radio en vivo. Pero ustedes que están viendo el video, compártanlo. Denle like. Déjenos sus comentarios. Porque eso es muy importante. A lo mejor les podemos traer nuevos segmentos, temas. Nueva información. ¿Verdad? Hay muchas curiosidades para ustedes. Y este, bueno, yo les quería platicar que supuestamente por ahí en la conferencia de Hispana, ¿cómo se llama? Hispanais. Hispanais. Que se celebra en Miami. Pues que se va a transmitir de nuevo la Reina del Sur. Pero curiosamente ahora en su título en inglés, que es de Queen of the South. Muy curioso, ¿verdad? Muy curioso, ¿no? Es una novela que tuvo muchísimo éxito en, bueno, aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Y yo tengo entendido que fue la producción más cara que Telemundo ha hecho. Bueno, pues ahora, ahora está dirigida para los latinos. Ahora la Fox, Fox 31, el canal Fox 31, la va a lanzar junto con los estudios Universal Cable. Este, bueno, esta, esta novela fue escrita hace, hace mucho tiempo por el, por Arturo Pérez Reverde. Y fue un, un best seller. Esta, esta. Es, fue un libro, ¿no? Fue un libro, un libro, La Reina del Sur. Yo creo que muchos la recuerdan. Digo, fue, fue, este, hecha por, protagonizada por Kay del Castillo, que ahorita está en el ojo del huracán. Entonces, yo. A la cual le voy a hacer mucha suerte y le mandamos saludos. Le mandamos muchos saludos. Kay, yo sé que nos estás viendo. Por favor, mándanos un saludo también a nosotras. Ahorita, haznos publicidad un poquito. No, pero ojalá que se le revuelvan, ¿verdad? Perdón, resuelvan sus problemas. Sí. Pues sí, fíjate que ahora no está Kay para la, para la novela, pero va a estar una actriz brasileña. ¿Qué tal, eh? Oh, mira, ¿qué tal, no? Pues, se llama, ella, tengo el dato, se llama Alice Braga. Oh, mira. Que ella, ella ha estado en, en, bueno, ella es una reconocida aquí, actriz. Actriz, increíble. Sí, tuvo muchísimo éxito, entonces, esperamos verlo cuando sale el lanzamiento, ¿verdad? Pues, ojalá que el trama sea igual, ya ves que. Fue excelente. Sí, yo, yo al comienzo, fíjense que no la miré. La novela se me hacía así como muy agresiva, ¿no? Yo soy muy corazón de pollo. Dije, hubo honor, yo decía, no, no la veo, mucha violencia. Pero, ¿sabes qué? Ya, yo la ve, ya después, mi esposo me la platicaba, y me la platicaba, y yo, wow, wow, la verdad, yo me la imaginaba. Y un día decidí verla, y pues, mira, pegadota, como buena hispana que soy, de amante de las novelas. Sí, y al final dije, oh, wow. Entonces, ya vi esas novelas como, ok, como cuando te aventabas el libro de vaqueros, ¿no? Oh, pues, aquí estoy. ¿Cuál es el libro de vaqueros, Anita? O sea, no, es que, por favor. Ese era muy, ¿verdad? Ingeniero, déjeme, no me dejas mentir. Sí, es algo policiaco, algo, o sea, no tomarlo tan a pecho. Claro. Porque si te pones a ver. Es fantasía, es fantasía, hay que distraerse un ratito. Una vez escuché a Kate en una entrevista decir, bueno, pues yo soy actriz, ¿no? Y si me ponen un papel, pues lo hago. Claro que sí. Les pasa igual que como, oh, pues, ahora el papel es de que vas a llorar como esta, ¿cómo se llama? Magdalena, dice, ¿o cómo? No, hay una actriz que llora mucho en las novelas. Es, no sé. Rufo. Rufo, sí, Victoria Rufo. Sí, es un papel, ok, le va a tocar. Bueno, pues, es un papel, ¿no? Simplemente. Entonces, pues, sí. Oye, Anaceli, ¿y por qué no ver esa drama y esa violencia nada más en la tele, no? Sacarlo de nuestras vidas. Ay, sí, no, no, y fíjate que, bueno, yo sí vi la Reina del Sur. No la vi en la primera temporada cuando la exhibieron, pero la vi luego ya en los videos. ¿Fueron repetidas también? No, vendieron los videos, toda la colección. ¿Tú la podías comprar? ¿Tú la compraste? Sí, me la prestaron, debo confesarlo. No quise invertir en eso. Y entonces, este. ¿Qué? No escuches eso. No. Entonces, lo que hice, ella diciendo, híjoles, este, yo quería hacer mi inversión, ¿verdad? Pero no, 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 no pude, no pude comprarla, la verdad, me la prestaron. Aparte, no se desgasta, la puedes ver una y otra vez. Bueno, pues, me atrapó, ¿eh? La verdad es que la vi en, creo que fueron dos semanas, este, me gustó la, 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 la historia. Pues, sí está relacionada a todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, pero también te muestra esa parte de, de, de la mujer que, que se defiende, que, que, que a veces está sin querer dentro de ese, de ese medio. Entonces, este, digo, pues, ¿por qué no, por qué no disfrutar ese séptimo arte de, que es la, la, pues, el cine, ¿verdad? Porque era parte del cine. Y también muchas mujeres están, están viviendo esas escenas. Y no es nada más algo ficticio, yo creo que también lo viven, y es muy interesante empaparse y ver también lo que están pasando. Ver, sí, un punto de vista, ¿no? De que no, no todo hay que generalizar y, pues, ya. Pues, sí. Y es mi comentario, bueno, pues, ahora ya lo. Pues, ese asunto no un poco delicado y, simplemente es un punto de vista de, de esa, de esa vida. Claro, pues, ahora ya lo vamos a tener en, en canal latino, ya Fox treinta y uno, no, no, Fox veintiuno de, de los estudios, con los estudios Universal Cable, lo van a estar transmitiendo. Entonces, bueno, pues, espérenla, disfrútenla y ya, ya comentaremos más adelante acerca de eso. A ver qué, qué tal, qué tal nos, 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 este, nos toca. A ver si nos cautiva como la versión española. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, no conozco muy bien a todos los, los, los actores. Pero, bueno, vamos a darle la oportunidad. Claro que sí. No se, no se enajenen tampoco tanto, ¿no? O sea, tómenlo con calma. Vean el programa entre nosotros en YouTube. Sí, 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 vean el programa, síganos aquí, este, oye, ¿saben qué? Quería mandarles también saluditos a todos mis amigos de allá de, 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 de México, porque, este, nos han escrito por ahí, y dicen, oye, pero no nos mandan saludos. Bueno, pues, saluditos, aquí estamos muy al pendiente de ustedes, también, no sé, tienen algún, algún amigo que esté cumpliendo años, pueden dejarnos sus datos en, en la página de, entre nosotras, programa radio online, y, este, denle like a la página. Y, entonces, ahí, cada miércoles podemos felicitar a sus, a sus, este, conocidos. Amistades, amistades, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, algún tema que les gustaría que toquemos, por favor, escríbanos, nos da muchísimo gusto leerlos y recibir sus, todos sus likes. Ay, sí, siempre, siempre. Ojalá, ojalá se atrevan a darle el like. Se atrevan. Sí, 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 ¿no? Se atrevan. Fíjate que, y estaba escuchando que es, por ejemplo, tú, tú eres, como por ejemplo, la, 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 el programa, ¿no? Tú haces el programa con la mejor de las intenciones y, bueno, pero la mejor recompensa, lo, lo muestras al público y la mejor recompensa que puedes tener es el like. Sí, sí, ya estamos tan, tan, este, influenciados por ese like que nos, pero sí nos motiva, pero sí nos motiva a hacer las cosas mejor. Sí, es una motivación, es una satisfacción de éxito. Sí, es verdad. Mira, va conectado. Exacto, y es la manera en que nosotros sabemos que están ahí con nosotros presentes. Y, aparte, no es nada más del like, ahora ya empiezan con los emotions, ¿no? Sí. Las emociones de tristeza, de felicidad, de sorprendido. Ay, amor, entonces, esperamos todo lo que ustedes, este, nos quieran dar. Lo que sientan, ¿no? Sí, 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 lo que sientan. Dejen los comentarios, eso es bien, bien importante. Y compartan el video, en verdad, compártanlo, si les gusta, a lo mejor no les puede servir en su momento a ustedes, pero sí hay algunas otras personas que les puede servir toda la información que tenemos, ¿no? Este, y bueno. Oye, a mí me encanta todo eso, eso gratis que da, este, nuestra compañera Ernestina, que también le mandamos un saludo. Ajá, sí, sí, sí. Que también anda haciendo sus proyectos. Sí, anda, anda investigando nuevas cosas. Que investiga las actividades a donde podemos ir y es gratis. Sí, sí, tantas cosas que hay en estas ciudades. Bueno, ella da todo lo referente a lo que pasa aquí en Chicago. La vida en comunidad, en su sección. En Chicago, pero igual ustedes que nos ven en otros estados, en otros países, pueden investigar, empezar a investigar acerca de lo que pasa gratis en sus ciudades, porque todas las ciudades ofrecen algo gratuito para las familias. Sí, así es, y sí, creo que las oportunidades se presentan todos los días, nada más es... Es cuestión de encontrarlas. Exactamente. Sí, 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 búsquenle, búsquenle por ahí en todos los folletos que luego nos dejan de basuras ahí en la casa, ahí debe de haber algo, ¿no? Y bueno, el, el, podemos charlar toda la mañana porque así somos las mujeres, wiri, 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 este, ya está el, el ingeniero dice, por favor, callen esas cotorras, ¿no? No, pero este, bueno, queremos continuar para que demos espacio a conocer a nuestra escritora Angélica Monroy, pero hoy vamos a hablar primero de los segmentos, el segmento de belleza con, con Anaceli. Sí, miren, pues como ya les había comentado a, al comienzo del programa, pues hoy les traigo un, un, unos consejitos de, de sus manos, de cómo cuidar nuestras manos. Ya ven que ya, bueno, ya tenemos temporadas atrás de que, de que se está usando mucho las manicuras. Las manicuras. Está como de moda, ¿no? Ajá. Eh, no sé si se recuerdan antes los colores, el color más atrevido que teníamos era el rojo. El rojo. La señora roja. Sí, sí, sí. Pues ahora ya los colores, eh, estamos viendo que ya viene el negro, viene el azul, el morado, el naranja. Sí. En, en nuestras. Oye, el arte, el arte, ¿qué hace? El arte que se hace en las uñas. Sí, es muy, muy popular. Más artístico, ¿no? Ya ponen las piedritas, decoraciones, o sea, ya no son todas de un mismo color, igual nada más son de uno. Con diseño, así que le ponen que, hay unas que, que vi con, con papelitos como si fueran de, como unos periódicos viejitos, se veían increíbles. Y pues el arte está hasta en las uñas. Hasta en las uñas. Ahora sí que, ahora sí que, que digamos, ahora, bueno, sí, en la sopa también, ¿verdad? Pregúntale a, a todos esos chefs que se inspiran en tanta comida. Pues sí, se han proliferado los salones de, de, de manicuras. Así que, y pues, sí, el esmero que tienen, a lo mejor no lo vamos a alcanzar nosotras. Ajá. Pero, algunos tips que, que podemos hacer en casa, no nos podemos quedar atrás. Sí, sí, sí. Exactamente como el salón, no te lo vas a dejar. ¿Por qué? Porque tienen los utensilios necesarios que no tenemos o que no compramos. Pero, las farmacias tienen buenos productos de calidad que podemos encontrar y accesibles a nosotros. Y a veces está, a, baratos. ¿Cómo ven? No, pues. Increíble. Pues sí, increíble. Pero antes de, de poner bonitas nuestras manos, nuestras uñas, tenemos que cuidarlas por dentro. Ok. Por dentro tenemos que empezar, como todo nuestro cuerpo, a tomar muchísima agua. Fíjense. ¿No? Y se puede llegar a, a notar en las uñas. Exacto. La hidratación que tengas. Sí, el agua y es un, un factor importante. Y el principal, la hidratación, tenemos que usar cremas con aceites esenciales o cremas que tengan la vitamina E, que es muy importante. Recuerden que la vitamina E es súper especial, súper importante para mantener una piel, pues, bien hidratada y en buenas condiciones. Tersa, ¿verdad? Suavecita. ¿Cómo ven? No, pues interesante. Yo creo que vamos a tomar en cuenta todos esos consejos. Sí, y más a nosotras, o las amas de casa, yo también soy ama de casa, y las personas que trabajamos con agua, con mucha agua, que nos lavamos las manos. Sí, sí, se hacen blanditas, ¿verdad? No, tu cutícula se seca. Ah, mira, qué curioso, ¿no? Un dato bien curioso y, pues, doloroso, perdón. Yo trabajé muchos años en una estética, y el estar en contacto con mucha agua, ¿sabes qué? Que te hace unas pequeñas grietas aquí en la, el agua. ¿Y hay alas para proteger la suña? ¿Qué usabas o qué? Pues, bueno, sí, por ejemplo, tienes que usar guantes, pero hay ocasiones que, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ok, viene un cliente, quiere depilación, pues, me lavo las manos antes. Claro. Termino, me lavo las manos. Hago un corte de cabello, me lavo las manos antes y después, o sea, uno se… Sí, el agua, el agua, porque, pues, no puedes pasar de un cliente a otro, ¿no? No, y es higiene, sí, es para el higiene. Entonces, bien importante la hidratación para esas estilistas. Un saludo a… Ah, mira, hoy saludo a las estilistas. A todas tus colegas, a todas tus metólogas, a maquillistas también, el maquillaje, también. Haces mucho trabajo con tus dedos y se te va secando. No, y qué hablar de todos esos cocineros, los chefs, todas esas personas que ayudan en las cocinas. ¿Cómo se maltratan sus uñas? O sea, siempre están mojadas, siempre están con… pues, sí, con resequedad. Por ejemplo, yo me daba cuenta de cuando pelaban fresas, porque yo conozco el trabajo también de pastelería. Los camarones. Los camarones que tienen. También es duro. Cuidar mucho también los hongos, ¿verdad? Que se pueden llegar a crear en las uñas. Entonces, sí tengan mucho, mucho cuidado, ¿no? Y qué excelente atención en las uñas hoy. Sí, cuidar mucho, pues, realmente todo su cuerpo, ¿no? Y las manos en especial, porque con las manos creamos. Sí, y fíjate que es… qué curioso es que todas las partes de tu cuerpo tienes que cuidarlas exactamente igual. O sea, no, ah, como por ejemplo, ah, las uñas de los pies no se me ven, ah, he hecho. No, es igual, tienes que hidratar también la cutícula de tus pies, de tus dedos. Y luego, bueno, con el cáncer, tienes todo rotos de agua. Y luego… Con el aire acondicionado, ¿verdad? Incluido. No, y bueno, la mano es lo… con lo que saludamos, ¿verdad? Muchas veces. Es nuestra presentación. Es nuestra presentación, no, 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 tiene que ponerse atención a esas manos. Sí, tengo una anécdota, ay, pues, qué malo. Un amigo, le saludo, y en ese tiempo había trabajado… No nombres, ¿verdad? No, 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 nada de nombres. No. No soy ingeniero, ¿verdad? No soy ingeniero. Un amigo también, un cosmetólogo, y le saludo. Le saludo, ¿qué onda, cómo estás? Y luego me dice, se lleva bien conmigo. ¿Eche, esa crema, qué onda? Yo, oh, man. Sí. Me sentí mal porque, pues, sí, la mujer generalmente tienes las manos suavecitas. Como lijas las llevabas. No, pues, no tanto. No, me dijo otra cosa. Bueno, no vamos a decirlo. Dijo, si no tienes crema, oye, pues, ponte aunque sea poquita grasa de la carne. Y yo dije, qué onda. Qué malo. Y así también como cuando vas los domingos a misa, ¿no? Y das la paz. Sí. Y así también, toda esa sensación, ¿no? Sí, mucho cuidado con nuestras sueñas. Y ya mucho cotorreo. Ay, me cortaste. No, es que después te pones crema, o si no suda, entonces sí, antes de dar la mano, pues, secarla. Pero sí, tenemos que cuidar muchísimo nuestras manos. Bueno, ya. Otra cosa. Ya no les digo más. Muy bien. Bueno, pues, continuando con los segmentos, en los datos curiosos que siempre les traigo acerca de, pues, notas o estudios que han realizado, yo les quiero hablar acerca del narcisismo. Yo creo que va muy relacionado a vernos bien, ¿verdad? ¿Verdad? Mande. Mande, perdón. Vamos a hablar un poquito. Bueno, pues, para comenzar, ¿qué es narcisismo? Tenemos que es la preocupación por uno mismo y por cómo es percibido por los demás. Bueno, pues, según Facebook, ellos quisieron hacer un estudio en personas de 18 a 25 años. ¿Qué tan narcisistas eran, no? Y dice que de acuerdo a la escala que estima Rosenberg, es un estudio que hace acerca del narcisismo, dice que los que ponen más posteos y que ponen muchas fotos sobre sí mismos y usan citas o lemas para alardear de ellos, bueno, pues, son las personas más narcisistas. Pero atrás de todo eso, tenemos que son personas principalmente inseguras, porque están poniendo una máscara delante de ellos, pues, tratando de cubrir esa inseguridad, esos miedos. Y, este, yo creo que no tampoco podemos tanto generalizar, no podemos generalizar. Y, aparte, también es un medio, es ya inevitable, ¿no? Ya es parte de la cultura social de la era, de estos milenios. O sea, ya nos hemos vuelto ya casi todo mundo personas públicas, que, bueno, pues, si quieres verte bien, quieres mostrar lo mejor de ti, ¿no? Porque, ¿quién va a querer mostrar lo más peor de uno? O sea, ya para eso ya vemos las noticias. Oye, las redes sociales, tu foto de tu perfil, ¿no? Pues, nadie le gustaría estar como... Sí, como triste. Como no, no deja de eso, greñudo, ¿no? Sí. O con su cara lavada. Sí, ahí acaba de levantar, ¿no? Pues, obviamente, sí busca ser, este... Tu mejor ángulo, ¿no? Tu mejor ángulo. Y yo creo que sí, todos somos narcisistas. Yo creo que sí. Yo sí tengo un poco de narcisismo. Es amor, es amor. Pero, pero miren, los rasgos de un narcisista. Dice que escucha solo lo que él dice. ¿Cómo ven? Y dice que también rechazan, ignoran y son desconsiderados hacia las demás personas. Siempre se va a preocupar por sí mismo. Las reglas de cualquier lugar las aplica en otras personas, menos en ellos. Y ellos siempre, este, buscan culpables, buscan culpables y aparte no acepta críticas. Él es perfecto. Yo creo que esa es la parte negativa del narcisismo, ¿no? Culpa a los demás y, ¿qué creen? La peor de todas. Se enoja bien fácil. Oh, wow. Se enoja bien fácil. Yo creo que hemos visto la persona más, este, que significativa de este, del narcisismo, es el ese de trompetas. El viejo, este, pelón, 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 horrible, político, bueno, disque, pseudo-político. Es de que ese, ese es un ejemplo vivo de una persona narcisista. Bueno, es que tiene que ver mucho el respeto, ¿no? Y bueno, en social media tienes que ver realmente cuál va a ser la intención de lo que estás publicando, ¿no? Compartir, expresar. Pero ya cuando en este punto, en este caso, se ven personas de esta manera, pues, bueno, este, mejor mantener su distancia y bendecirlo, ¿no? Sí, pues, pues esto es parte del narcisismo, es parte del… Creo que es lo que creo, todas las características que tienes, que nos has dicho, pienso que no toda la gente, no todos los narcisistas tienen todas esas características, ¿no? Pues yo creo que para ser completamente un narcisista, las debe de cumplir, ¿no? Yo creo que dice. Yo recuerdo una de mis amigas, saludos a mi amiga, que cuando éramos solteras y nos juntábamos… Un saludo a mi amiga, ella ya sabe quién es. Y bueno, después nos quitan los likes, ¿no? Sí, no, no, no. No, mi amiga, sí, fíjate. Bueno, todas, como dices, todas, a lo mejor por ser mujer también somos un poco narcisistas, ¿no? O mucho más narcisistas. O somos vanidosas, que esa es otra parte, ¿no? Y nosotros, déjate, digo, de mi amiga, pues, la… La carregamos, o cómo se dice, la carregamos a ella, porque… La carregamos. La carregamos, la carregamos, ahora es la palabra, carregamos, la carregamos, porque… O sea, oh, ¿cómo están nosotros aquí? Mira, que hicimos ayer, y en el espejo. Y no te miraba. Ajá, estaba en el espejo y ya, sí, no, ajá, y yo, nosotros, bueno, ya la conocíamos, ¿verdad? Claro. Nos aceptamos, pero tenía eso. Entonces, pienso, me acuerdo ahorita que dijiste las características, siempre en el espejo, siempre, no era, no era mala onda, ya quiero que sepan, no es mala onda. Pues, mira, en parte, en parte yo creo que era muy vanidosa, ¿verdad? Y en parte, a lo mejor también, trataba de ocultar muchas de las inseguridades, porque esa es una característica del narcisismo también. Pues, espero que ustedes no sean narcisistas, ustedes den lo mejor de sí. Que sean poquitos, que sean poquitos. Un poquito, pero, este, no caigan en todas estas, este, pues… Acuérdate que tenemos que tener todas un balance. Exacto. Balance en su narcisismo. Eso es, eso es lo que queremos, y bueno, si les gustó el, el, el segmento y quieren saber un poquito más, pueden visitar mi página pública, que es como Easy Macedo, I-S-S-I Macedo. Ahí me encuentran, pueden dejarme todo lo que ustedes quieran, este, escríbanme, denle like al video, a la página, compártanla, y esperen, esperen nuevas publicaciones, más adelante. Exactamente. Gracias por escucharme. Sí, oye, y deja de eso, yo no, déjenme decirles, o invitarlos a que, hablando de páginas, los invito a que chequen mi página, a conéctense conmigo en Facebook. Claro. Tengo mi página de trabajo, ofrezco servicios de peinado, maquillaje, para la gente, bueno, ahorita que ya están las, se vienen las fiestas el verano, bueno… Las graduaciones, ¿no? Verano no quiere llegar, pero las fiestas ya, ya dije, ahora sí que como dice el lema, ready or not, ¿verdad? Yes. ¿Listos o no? Aquí nosotros estamos con las fiestas, y aquí entro yo, ofrezco mis servicios de peinado y maquillaje para toda la familia, para esas fiestas, que acuérdense que tenemos que estar listos, bellos, para esas fotografías que duran para siempre. Mi teléfono está en pantalla, es el 773-817-4518, y si tiene alguna de, alguna pregunta referente a peinado, corte, pero sí, peinado, corte, maquillaje, puede dejarme su mensaje en inbox también ahí en Facebook, así que espero, y como siempre, si le gusta la página, ahí están partes de mis trabajos, pues espero su like. Ok, pero continuamos con los, con los segmentos, y Daisy nos tiene algo bien, bien importante para ustedes. Muchas gracias, espero que les guste. El tema de hoy, empieza por ti, es las emociones y el éxito. ¿Qué es para ti el éxito? Para muchas personas puede significar diferentes cosas, entonces es muy importante definir para ti qué es importante. Y lo curioso, he estado investigando mucho, y nos basamos en el éxito, en una idea social y cultural, moral. Entonces, ¿por qué no indagar en unos mismos y decir, qué es éxito para mí? ¿Qué quiero yo alcanzar en la vida? ¿Qué quiero, con quiénes quiero compartir mi felicidad y mi paz? Y crear proyectos que nos unan en comunidad. Entonces, les voy a dar cinco tips, cinco puntos muy importantes, que es en base al éxito de vivir. Así lo veo yo, ¿no? Si quieren comentar, a bienvenidas. El número uno es sal del drama. Muchas veces decimos, es que no puedo tener el éxito, es que me siento atorado, me siento estancado, y no puedo lograr mi proyecto de vida. Entonces, más bien, ahí es revisar tu lenguaje, qué creencias limitantes estás teniendo. Pero decir, yo soy, no puedo, no va a ayudar mucho, ¿no? O que nos esclavizamos con una situación que ya está predestinada. Es que así me tocó vivir. Aquí me tocó vivir, dicen, ¿no? Y conformarte, ¿no? Exacto. Había estado leyendo que decía que depende de la idea que tengas del éxito, es como te vas a enfrentar a él. Exacto. Es como, te va a ir en la vida, digamos, ¿no? Si tienes una idea negativa o con miedo, o sea, no vas a alcanzarlo. Entonces, al contrario, si lo tienes bien definido, oh, pues, viene, va a venir, va a venir. Claro. Y necesitarse tener la valentía de enfrentarlo también. Sí. Y algo también que no ayuda es compararse con los demás, con el éxito de los demás. Exacto. Ay, es que esta persona ya alcanzó esto, yo no puedo. Claro. O inclusive compararse con uno mismo del pasado o compararse con lo que uno quiere ser en el futuro. Claro. Creo que lo ayuda. Entonces, el punto número dos es, haz una lista de metas, las que quieres alcanzar, y en la hoja divide, pones esa lista en el lado izquierdo, en el lado derecho pones las emociones que quieres sentir de esa meta. Entonces, no te estás enfocando nada más en vano en algo mental de metas predestinadas, sino en la emoción. Ya cuando tengas la emoción, agarrar esa y aplicarla en tu día a día. Entonces, de esa manera estarás viviendo de éxito en tu presente y no en la expectativa y en el futuro. Qué interesante. El número, el punto número tres es, conócete a ti mismo. Crea una visión de lo que realmente es importante en tu vida. Las personas con las que quieras compartir, con las que quieras crear, los proyectos que quieras hacer. Rodeate de las personas que te impulsen, que crean en tus sueños, con las que puedas lograr todo eso en unión, en comunidad. Y el punto número cuatro, hablábamos mucho de, sigue tus miedos. ¿Por qué se presentan los miedos a nuestras vidas? Bueno, es un foco de atención, es una alerta en la cual hay que prestarle atención y no evadirlos, ver desde dónde vienen, desde dónde nacen. Y de esa manera decir, bueno, ¿qué puedo crear aquí con este miedo, con esta emoción? Y lánzate a ellos, ten la valentía, ten el coraje del corazón para lograrlo y sabrás que todo va a estar bien. Solo falta que confíes un poco más en ti mismo. Y el punto número cinco es, educa, experimenta. Sigue buscando las puertas, sigue buscando el sí, porque ahí estarán, no te des por vencido. Y alguna vez alguien me preguntó, bueno, Daisy, ¿para ti qué significa el éxito? El éxito para mí es despertar en la mañana ya realizado, feliz, decidir con el corazón, expresar con pasión, solucionar con sabiduría, actuar con confianza, pero sobre todo dormir con gratitud. Yo soy Dave Brand, espero que estos tips les hayan servido y me pueden encontrar en Facebook como Dave Brand, me pueden llamar al 773-936-7868. Los espero, muchas gracias. Pues muchas gracias, Daisy, en verdad que esas recomendaciones acerca del éxito los vamos a tener muy en cuenta. Aplícate. Sobre todo que las vamos a escribir y las vamos a poner ahí en donde las veamos para guiarnos, ¿no? Claro, y compartirlo, o sea, porque a veces si buscas amistades con las que te apoyan y a veces dices, no, es que no puedo, o está un poco desilusionado, ahí estamos al lado haciendo este, ese calor humano. Claro. Impulsando de que sí lo puedes hacer. Tan solo con que les escuches. Exacto. Muchas personas nada más llegan a las consultas porque quieren ser comprendidos. Y bueno, el programa sigue. También queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, ustedes que están interesados en un préstamo de casa, bueno, pues comuníquense con Nancy Rodríguez, ella es asesora de préstamos, está en Private Bank, sus datos están apareciendo aquí en la pantalla, los que nos están viendo por YouTube, ella es un especialista en todo esto relacionado con las bienes raíces, entonces si ustedes quieren cambiar de casa, ella las puede orientar acerca de todas esas ayudas que tiene el gobierno, a esos dreamers que también pueden adquirir casas por medio de préstamos que les está apoyando el banco, entonces ella es una conocedora sobre todos estos temas. Especialista en el tema. Sí, 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 muy muy especial. Y bueno, pues saludos a Nancy. Saludos a Nancy. La plata, ¿qué les cuesta de la plata? Tenemos a Imelda, que tiene su página acerca de los productos de plata y de artesanías desde México, si tú quieres adquirir parte de los artesanos, ¿verdad? Unos detallitos de los artesanos. Pues ella tiene su página y también el teléfono, si tiene alguna pregunta, lo tienen en pantalla, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa, ¿sabes qué? Que trae unos estilos y a mí lo que siempre le digo, ¡ay, la bolsa de la abuelita! La bolsa. Sí. Esas bolsas de cuando acá nuestra abuelita llevaba… El mandado, ¿no? Llevaba el mandado. Cuando iba al mercadito. Sí, esas están. Y tiene unas muy chiquitas, todas muchas curiosidades. Entonces, vayan a su página, está como que el silver… Imelda Rodríguez. Ajá. Y su plata es… Es Imelda Rodríguez Shine. Ajá, ¿cómo es Imelda Rodríguez Shine? Ajá, ahí lo va a encontrar y también va a estar en La Catrina. Hoy va a haber un art market en La Catrina, aquí en Pilsen, en Chicago, el día 6 de mayo, 6 de mayo, el de 4 a 10 de la tarde, ahí van a poder ver… 10 de la noche. 10 de la noche. 10 de la noche, de 4 de la tarde a 10 de la noche en La Catrina. Así están, por favor. Ahí van a conocer toda la artesanía que trae desde México y muchos más artistas locales. Otras cosas, Rebozos también trae para la gente que es fanática del Rebozo. Ella trae muchos, muchos diseños. Ok, y bueno, también les quiero hablar de Just, les quiero hablar de Just. Y entonces, este, esta es una compañía suiza que tienen en el mercado más de 80 años, más de 80 años, este, trabajando con todo lo que, lo relacionado a los aceites naturales, a los aceites para el bienestar en familia. Si tú quieres conocer el producto, si tú quieres conocer el producto de Just, puedes llamar aquí a mi número telefónico, que es el 312-348-9300, y yo junto con una compañera, iremos hasta tu casa a hacer un spa, un spa a tu casa, en donde puedes invitar a tus amigas y puedes adquirir hasta productos gratis de Just. Te digo, Just, Swiss Just es una compañía que basa sus productos en 100% naturales, la naturaleza, los aceites y, bueno, no se van a arrepentir de conocerlos. Llámenlo, por favor. Y con nosotras hoy está Angélica Monroy. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Lo prometido es deuda, ¿verdad? Y aquí está con nosotros una autora más o escritora, ¿verdad? Del libro Today's Inspired Latina. Es volumen dos, ¿verdad? Cuéntanos de ese proyecto. Con mucho gusto. Today's Inspired Latina es básicamente un libro, y es el segundo volumen, donde la idea es, tenemos 27 autoras, 26 de ellas escriben por primera vez, la mayoría, y estamos contribuyendo una parte de nuestra vida, ¿no? Y la idea es donde estamos dando historias donde de pronto no nos fue tan bien, en algunos momentos o creíste que no podías lograr ciertas cosas, nos pasaron retos que tienes que sobrepasar. Y como lo sobrepasamos, la idea de contribuir y dar a conocer un poquito de la vida de nosotras, es para inspirar a otras mujeres. Por eso viene el Today's Inspired Latina. Entonces la idea es hacer eso, ayudar, motivar y dar esperanza a alguien más que puede también salir y puede lograr lo que es el Broccoli. Y cuéntanos, Angélica, ¿qué fue lo que a ti especialmente te inspiró o te llamó a tomar esa iniciativa? Bueno, para ser muy honesta, al principio estaba un poquito nerviosa. Como todos los miedos, ¿verdad? Para empezar un proyecto. Emocionada. Sí, estaba emocionada y nerviosa. ¿Qué tanto es lo que quiero compartir? ¿Cómo te presentas al mundo? Porque tu familia te conoce, tus amistades te conocen, tu círculo ya lo tienes formado. Entonces, ¿cómo tienes y sacas ese coraje para llegar y decir y comentar al mundo básicamente de tu vida? O sea, entonces fue un proyecto interesante, lleno de emociones. Ok. Entonces, y la idea cuando haces todo eso es que puedas proyectar y dar esa esperanza a alguien más. Y también es bastante sanador para uno mismo. Ok. Bastante interesante el proyecto. Compartes tu historia, ¿verdad? Sí, sí, es como lo compartes y lo vuelves a vivir. Exacto. Y le puede ayudar a otras personas, ¿no? Ah, hombre. Esa es la idea. Siempre. Angelica, estábamos viendo, bienvenida otra vez. Gracias. Estábamos viendo en tu biografía que tú creciste en México. Sí, en sí me llevaron mis papás cuando era muy, muy pequeña. Viví en México la mayor parte de mi vida y para mí, pues, mi primer idioma fue Jalisco. ¿En qué parte? En Jalisco. En Jalisco. En Jalisco. Hermoso Jalisco. Años más tarde también viví en Colima, en la costa. Así que conozco un poquito del calor y un poquito del río. Las playas de Manzanillo divinas. Sí. Pero viví en esa parte de allá. Entonces, para mí, pues, México era mi país, ¿no? Es como que a veces naces y llegar acá, les cuento un poquito de mi historia en esa parte. Es la transición, ¿no? Cómo llegas acá y ya llegas como un teenager, adolescente y todo es diferente, ¿no? Entonces, como que cómo te adaptas, qué haces con el idioma. ¿Te costó trabajo? Así fue un poquito, un poquito complicado. Primero, el clima. Yo vengo de la costa, llegué acá en agosto y antes que te imagines, como el invierno, ¿no? Que es lo primero. O sea, llegas invierno, idioma, amistades, amigos, familia. La cultura. La escuela. Fue un cambio así como que… La comida, ¿verdad? Todo, todo. Todo es un cambio. Bueno, la comida es otro extremo. Sí, es otro extremo del clima, ¿verdad? Sí, sí, así es. Pero, básicamente, cómo afecta todo eso a uno, ¿no? No es como cualquier persona. Entonces, vienes como adolescente y si no tienes una niñez muy sólida o no has desarrollado esa confianza en ti misma. Ajá. Entonces, todo llega y es como que, uy, ¿cómo hago esto? ¿A qué edad llegaste? A los 15. Básicamente, al día siguiente de que llegué a California, cumplí 15 años. Oh, oye, pero cuéntame, también, como mujer, también tienes otras actividades, ¿verdad? Aparte de que ahora de ser escritora, tienes otras, otras actividades. Bueno, yo creo que ser escritora fue algo repentino, ¿no? Fue, no, nunca fue como mi meta, uy, voy a siempre escribir libros, no fue esa mi meta, ¿no? Desde el principio era más como, bueno, llegué acá, trabajé, estudié, estudié, trabajé, y ahora se presentó la oportunidad del libro, perfecto. A mí me encantó esa parte. Y muy interesante ese proyecto, creo que entre más, más... Yo tengo entendido que tú eres la primera de tu familia que ha alcanzado un título universitario, ¿verdad? Así es, así es. Platícanos de ese, de ese éxito, ahorita que estamos hablando de ese logro. Sí, sí, de logro. Entonces, bueno, en realidad es, primero, la presión es un poquito fuerte, ¿no? Pero para mí siempre fue importante la educación. Y afortunadamente, mi mamá siempre dijo, no me importa qué hagan, van a estudiar. Entonces, no era que era, se tienen que enfocar solo en trabajar, ¿no? Afortunadamente, como ellos pudieron, no siempre nos ayudaron a estudiar y estudiar. Escolgaron la educación porque pues al final del día, mi mamá siempre dijo, mija, yo no quiero que usted se mate trabajando como yo lo he hecho. Así que, a estudiar. Y afortunadamente, nos ha ayudado bastante. O sea, muchísimas felicidades. No, qué buenos logros. Pero tienes otros proyectos, ¿no? Otras actividades. Sí, sí, otros proyectos en sí. Sí, yo trabajé en un banco por 16 años. Entonces, transicioné, mi carrera fue siempre en finanzas. Después, transicioné a natación, que es como el otro extremo. Cuéntanos de eso. ¿Eres nadadora? Entonces, ahora decidí básicamente ser mi propia jefa. Ah, ok. Con otro socio y, digo, él es la parte acuática. Yo soy la parte seca del negocio. Ah, financiero. Financiero. Sí, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, todo lo que tiene a ver con mi servicio al cliente, el cliente de mercadeo, todo lo que tiene desarrollo de personal. Entonces, toda esa parte lo hemos estado trabajando y trabajo para, bueno, no trabajo. Tengo British Room School, que trabajo para mis estudiantes, para mis familias, pero es una franquicia donde básicamente enseñamos a bebés desde tres años, niños y adultos a nadar. ¿Dónde está tu escuela? Bienvenidos. ¿Dónde está tu escuela? Tenemos más en sí, en Illinois hay más de 25 piscinas que enseñamos clases, con las que yo trabajo tenemos aproximadamente 10. Estamos en Elmhurst, Oldbrook, Broadview, en la parte de Chicago, pero en sí, British Room School está desde Joaquín hasta Tinley Park, a Skokie, al centro. Y mi área. Es increíble. En sí, en sí, tenemos una nueva que estamos abriendo, una piscina nueva que apenas vamos a abrir ahora en junio, y esa es en la LA Fitness, dentro de la, dentro de la Fitness que está en la Ketsi y la 55. ¿Para qué? Así está en toda la parte del sur. Sí, sí, exacto. Entonces, ahora es como llegando más a la comunidad, ¿no? Es después de que trabajas y sirves ciertas áreas, como que desarrollas ese cariño, ¿no? Por tu área, por tu gente, entonces para mí es muy importante y emocionada de que venimos ahora a esa parte. Oye, cuéntame, debe de haber muchos adultos que no sabemos nadar, y que nos da pena, que nos da pena ir y tomar clases. ¿Qué les recomiendas a esas personas? Sí, en realidad, es que no tengan miedo. Yo sé que es fácil decir no tengan miedo, porque yo no estoy ahí al lado de ustedes cuando entran a la cocina. Con el salvavidas, con el salvavidas, con la carrocha, ¿verdad? Una carrocha. Pero lo que es importante es que tomen esa decisión que lo quieren hacer. En sí, para un adulto lo más difícil, aunque puedan tocar el fondo de la piscina, para ellos lo más difícil es darse cuenta que lo pueden hacer. Entonces, si se quedan tranquilos, pánicos, no les dé pánico. Entonces, tranquilos, seguros se paran y tocan el fondo de la piscina. Es lo más complicado de hacer. ¿Quieren ayuda? Simplemente consigan la ayuda. Decidan que lo quieren hacer y vayan y háganlo. Hay historias muy tristes donde no solo en el verano, pero básicamente el año redondo. Tienes familias o niños que entran al agua, se caen en el agua, los papás tratan de rescatarlos y desafortunadamente los papás no saben nadar. Entonces, ¿qué hacen? Ahí terminan veces con doble tragedia. Con doble, sí. Pero pues como papá yo entiendo, o sea, si tú ves a tu niño ya, tú quieres hacer todo lo que tú puedes para rescatarlos, no para salvarlos. ¿Y también enseñan esas técnicas? Sí, en sí el enfoque principal de nosotros es enseñarnos en sobrevivencia. Primero les enseñamos a flotar para que tengan ese tiempo de descansar. Tanto a niños como a adultos, ¿verdad? Desde pequeñitos, desde los tres meses. Entonces, mientras que el bebé pueda detener su cabeza, les enseñamos cómo pueden salvar su propia vida. Se pueden caer. O sea, la idea es... Concienciar. Porque eso previene ese... ¿El pánico? Ese pánico y no solo que las muertes silenciosas, ¿no? Que depende, no hay quien los escucha. Si están en el agua boca abajo, pues nadie puede ayudar. Entonces, la idea es enseñarles a dar la vuelta y entonces ellos piden ayuda. Y ya duran mucho más tiempo mientras que uno hace... Pero la mejor protección cuando están con sus niños es sobrevivir, sobre... Vigilen a sus bebés. No los dejen solos. Ni un segundo. No, por el celular. Ni un segundo. Nada. Hay al lado de ellos y todo. No los dejen solos. Estén al lado de ellos, especialmente cuando van a los parques o las piscinas. Y cuando ustedes no están ahí, por eso es importantísimo enseñar a sus niños a nadar. Entonces, ellos están creciendo. Ustedes no pueden estar con ellos todo el tiempo. En ese tiempo, enseñenlos a nadar. Bueno, pues ella es una exitosa empresaria en todo lo relacionado con la... Ahí vamos. Ahí vamos. En varias ramas. Sí. Pero un tip que les puedes dar a nuestras amigas Radio Online Escucha. Un tip que te ha servido a ti para balancear ese éxito que tienes entre ser profesionista y ser madre, ser esposa. En sí, eso a veces todo... lo escuchas por todos lados, ¿no? Que es... todo el mundo puede hacerlo. Es una exitosa empresaria y tiene todas esas cosas. Pero en realidad, cuando empiezas a hacerlo, te das cuenta que requiere un poquito más de trabajo. Y planeación. Entonces, pero no es difícil. O sea, si tú tienes la meta, tú lo puedes lograr. El propósito es que tú lo quieras hacer y como Daisy lo dijo antes, es que tienes que encontrar... Yo le llamo mi tiempo de silencio, ¿no? Algunos lo llaman meditación, algunos lo llaman... Claro. No sé. Para reconectarte otra vez con... Conectarte. Necesitas como tranquilizarte, planear tu vida en sí, formar, llenar todas las recomendaciones que estabas haciendo hace un momento. Pero no solo eso, sino también visualícate descansando y relajándote y forma un círculo alrededor tuyo que te pueda ayudar. Entonces, no lo puedes lograr tú sola todo. Entonces, mi esposo es genial ayudando con la casa, los niños. Mi familia siempre ha estado ahí para ayudarme de una manera u otra, entonces llamas a los amigos, pero es importante desarrollar esas conexiones y esa ayuda con la gente que necesitas, pero más que todo reconectarte contigo misma para que tengas un poquito de paz interior y puedas lograr un poquito más. Y ir ganando la confianza, ¿no? Exacto. Así como en la alberca, sentir que tienes los... Por supuesto, ¿no? Entonces tienes que llegar y plantarte que no... Que no... Que ni el huracán te mueva, ¿no? Oye, pero y háblanos del evento. Porque ya nos quedan ya casi escasos cuatro minutos. No, no, sí, claro. Pero háblanos del evento. Sí, el evento, el lanzamiento del libro del segundo volumen es ahora en mayo 5. Entonces, nos pueden buscar, por ejemplo, Today's Inspire Latina. Siempre se me olvida el nombre. Today's Inspire Latina volumen 2. Siempre vas a ver que tenemos el link. En sí está directamente en mi página. Muchas de las escritoras que tenemos en sí ya está publicado en varios sitios. Entonces, puede empezar desde 15 dólares hasta un poquito más. Esperamos tener arriba de mil personas visitándonos. ¿Cuándo va a ser? En mayo 5. Mayo 5. Mayo 5 de 6 y media a 9 de la noche y es en Rolling Meadows. Ok, para que podamos comprar los boletos y para poder ir, ¿verdad? Por supuesto. Y si por alguna razón... Comprar el libro. Comprar el libro. Y si por alguna razón, por ejemplo, no pueden estar ahí, ¿no? Entonces, todos esos hombres que nos escuchan, no solo las mujeres, es un buen regalo que le pueden hacer a alguien para ayudarlo, que pueda también salir de ese hoyo que a veces encuentra uno mismo. Aparte, estamos cerca del 10 de mayo, bueno, el Día de las Madres, que aquí se celebra. Entonces, ese es excelente regalo. Ese es excelente regalo para todas las mujeres, ¿verdad? Así es. Entonces, yo leyendo las historias de las mujeres del primer volumen, es como que ¡guau! A veces uno mismo no se da un crédito de lo que uno puede lograr. De que dentro de los lados oscuros, de los momentos oscuros, siempre hay una luz que nos hace florecer y dar esa experiencia, ¿no? Aprender a reconocerla en uno mismo también. Sí, sí, es cierto. ¿Algún teléfono donde te podamos contactar en caso de que alguien tenga una pregunta? Por supuesto, entonces, en sí ya está publicado en la página que es el 630-833-8145, y también está la página del correo electrónico, y la página de, nos vamos a buscar a British Room School, nos va a encontrar. Ok. Está increíble, Angélica. Muchísimas gracias por acompañarme. Por acompañarme aquí. No, encantada. Es tu casa. Espero que te, gracias. Con una más de tus hermanitas, que fue Edna Rodríguez. Ella es coautora del primer libro. Entonces, aquí vamos a tener a todas las siguientes escritoras. Muchas gracias por darnos ese espacio. No te vayas, quédate. Vamos a despedir el programa. Fue todo un gusto tener una mujer tan exitosa. Hablando, va muy relacionado con lo del tema del éxito. Es lo negativo, ¿no? Exacto. Es lo que tú quieras. Para cada uno. Y, bueno, pues, ustedes no cambien de canal, ¿verdad? Quédense siempre aquí con nosotros en la radiola.com, en su programa Entre Nosotras. Hoy estuvimos, pues, solo las tres acompañadas de Angélica, pero no sé si tengan algún mensaje para alguno de nosotros, de todos los que nos están escuchando a través del online. Sí, claro que sí. Yo espero que les haya gustado mucho, que lo disfruten, se diviertan, que vayamos juntos creciendo y con mujeres apoyando a Angélica y a las demás. Por favor, denle like a la página, sus comentarios. Nos sirve mucho de retroalimentación y nos gustaría más compartir con ustedes temas educativos y de gran importancia en sus vidas. Gracias. Sí. Yo nada más les mando un saludo a nuestras compañeras que el día de hoy no vinieron y, pues, nada, esperamos vernos el próximo miércoles. Claro que sí. Y, bueno, también recuerden que todo el éxito va envuelto alrededor de tu persona y con todas las personas que te rodean. Así es que rodéate de mujeres y emprendedoras y energizantes como nosotros. Positivas. Positivas. Escucha todos nuestros programas, compártelos, síguenos por YouTube, el video lo puedes poner en tu página y también dale like a Entre Nosotras Programa de Radio Online, en Facebook, a las páginas de cada una, ya los conoces por ahí. Síguenos y, bueno, chicas, pues, fue todo un gusto estar con ustedes. Saludos, Edna, saludos, Imelda, Nancy, Ernestina. Les mandamos todo nuestro cariño. Disfruten este fin de semana y, bueno, y recuerden que lo mejor aún está por verse. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.